A veces el pasado envía tarjetas postales, a veces boletines con informes pormenorizados, otras veces envía cartas de protesta, exigencias y rectificaciones, pero también se envían cartas de Amora, por supuesto. Alonso Cueto ha publicado su última novela, Cuerpo Secreto, que he dicho, sé de paso, ha sido, ahí creo que no está charoleando, muy bien, ha sido la novela más vendida de la Feria de Miraflores y para mí es un honor. Alonso Cueto es uno de los escritores peruanos más, con mayor chamba, con mayor disciplina, con un excelente talento y además es un buen amigo. Alonso, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, ¿y cuánto tiempo te ha demorado esta novela? Lo primero. Mira, este es un proyecto que yo tengo hace mucho tiempo, pero yo lo empecé realmente en el año 2009. O sea, empecé, digamos, a escribir, pero toda, digamos, hace muchos años que voy conociendo a personas y pienso, esta persona podría ser un modelo para este personaje o este otro. Y es un trabajo, digamos, creo que me ha tomado mucho tiempo pensar. Me parece que es una historia típica de los tiempos modernos en Perú y uno siempre piensa, ¿no? Un escritor creo que muchas veces piensa, ¿qué sucedería si pasa esto? ¿Qué sucedería si una mujer de la clase alta, algo mayor, pues se enamora de un joven que es un inmigrante? Y bueno, es la pregunta. Lourdes Paz es una empresaria que tiene 40 años. Sí, sí, sí. Y Renzo Lozano es un cusqueño, un chico cusqueño, inmigrante, que viene a la capital, es un emprendedor. Él tiene 25. Sí. Para empezar, creo que ya la relación mujer mayor con hombre menor y, Dios, son como 15 años, ¿no? Sí. O sea, más o menos Demi Moore, ¿no? Con él y... Bueno, todos los prejuicios, ¿no? La diferencia social, la diferencia racial y la diferencia de edad, ¿no? ¿Puede el amor o alguna relación entre estas personas específicas sobrevivir en medio de acondicionamientos sociales? ¿Qué relación tiene la educación, la sociedad con el amor? ¿O el amor es un instinto? ¿El amor lo supera todo, Alonso? Bueno, eso es lo que nunca sabremos, creo yo. Pero el tema del amor siempre me ha interesado mucho. Es decir, me interesa siempre pensar qué resortes se mueven en una persona para sentir una pasión, una obsesión por la otra persona. O sea, qué cosa es lo... qué mecanismos son los que ponen en marcha. Y hay una frase de Jane Austen que dice que nos enamoramos de los defectos y no de las virtudes de la otra persona. Que en realidad lo que nos atrae más son sus carencias, sus problemas, sus defectos. Me ha entregado mucho esa frase, no sé si es cierto. Ya, y es bien polémica como para debatirla. O sea, que uno se enamora, digamos, lo voy a simplificar, de lo malo. Sí, o sea, uno no se enamora con la razón como en un concurso de méritos, sino que hay ciertos aspectos de la otra persona que te atraen. Claro. Y que no necesariamente son siempre sus virtudes, ¿verdad? Claro, por eso a veces te dicen, pero este chico que es tan buenito, que es un lindo partido, ¿por qué te has enamorado de este hombre que te trae problemas? Es cierto, siempre, siempre. Claro, claro. Y uno tampoco tiene respuestas para eso, pero en la vida no hay respuestas. Lo que hay son preguntas y más preguntas. Y bueno, el amor es una de las gran exploraciones, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la pregunta personal más constante que ha estado en tu vida, Alonso, y que la has ido resolviendo con la literatura? Para mí, a mí lo que más me intriga en las personas, lo que más me conmueve, lo que más me llama la atención es el instinto por continuar, el instinto por perseverar. O sea, la idea de que aunque no tengas una ideología, una religión o unas reglas, quieres seguir adelante, lograr tus objetivos por instinto, solamente porque tú quieres, ¿no? Porque hay personas que tienen, y esos son los personajes que me interesan. No me interesan los que son fanáticos y, digamos, representan una ideología y la llevan hasta el fondo, sino justamente los que tienen esta obsesión, pero lo hacen por razones personales, por razones particulares y por ellos mismos. Ese es el mundo. Y tu instinto por permanecer, por continuar, ¿te ha llevado a escribir? Me ha llevado a escribir. Yo creo que lo único que hago, lo que pienso en las mañanas cuando me despierto es en escribir. No, tampoco tengo una explicación para eso. Creo que eso viene del hecho de que perdí a mi padre cuando era muy joven. Tuve una madre muy fuerte, muy bondadosa, muy entera, que nos ayudó a mis hermanos a sobrevivir. Pero creo que descubrí ahí los poemas de Vallejo y la poesía de Vallejo me dijo, bueno, acá hay algo que sobrevive a la muerte, hay algo que sobrevive a la precariedad y al paso del tiempo. Y eso creo que fue el origen de mi vocación. Y además, Alonso, la lectura llega a tu vida cuando estás enfermo, cuando estás en cama. Cuando estoy en cama, me acuerdo mucho de la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores en esa época, que yo me andaba a pedir libros y leía el día. Y además, cuando uno es joven, uno es muy voraz en todo. Sí, claro. ¿Cuántos años tenías? Me acuerdo de haber terminado de leer una noche a las dos de la mañana una novela, que era Miguel Strogoff, la novela de Julio Verne, y terminé de leerla y dije, qué bueno que es esto, qué maravilla es esta novela. Vamos a empezar cómo empieza. Y la empecé de nuevo y la terminé de nuevo hasta las seis de la mañana. Eso es lo que yo no podría hacer hoy día. ¿Qué estás leyendo ahora, Alonso? Bueno, ahora estoy leyendo una historia de Ismael Cadra, que es un autor argelino que es un secuestro en alta mar con personajes que son secuestrados por unos piratas y que son humillados. Y bueno, a ver, ¿hasta dónde aguantan? ¿Hasta dónde puede aguantar una persona? ¿Hasta dónde puede aguantar la humillación, la crueldad y la violencia? ¿Y quién va a ganar las ganas de vivir de ellos o la crueldad de los piratas? Y al final, Alonso, la vida es un ejercicio de resistencia. De resistencia y de perseverancia. Y la vida peruana más. Por supuesto. La vida peruana. Y los peruanos somos conocidos y creo yo que nuestra virtud es ser eso, aguantadores. Aguantadores. O sea que aguantamos, aguantamos, aguantamos y con cierta sumisión frente al destino, pero con aguante, que es una forma de la resistencia. Claro. Tengo que ir a una pausa, Alonso, pero quería hacer preguntas de curiosidad de escritor, de escritora. Alonso, ¿cuánto revisas cuando terminas tu novela? ¿La vuelves a leer una y otra vez? La vuelvo a leer obsesivamente una y otra vez. La reviso una y otra vez. Tú eres tu primer lector. Sí, sí. Y tengo a mi hijo, Esteban, que también es un gran lector y un gran crítico. Y a mi mujer también, que son grandes lectores y grandes críticos. Y tu primera frase tiene, eres implacable contigo. Ellos son implacables y yo también soy implacable conmigo mismo. Pero uno tiene que ser implacable a la hora de escribir, creo, ¿no? Pero siempre pienso que puedo mejorar, nunca estoy del todo satisfecho. Y cuando termino un libro creo que lo hago por agotamiento y por abandono. Y porque, bueno, tengo otro proyecto, pero nunca estoy del todo seguro. Pero ya, no, aparte por favor sigue escribiéndolos. Nos has regalado tan buenas novelas. Y me tengo que ir a la pausa, pero esta curiosidad. ¿Y tienes la frase de arranque, hecha y derecha o vas regresando a ella constantemente? O sea, digamos, eres el escritor que si no parte con el hilo de la madeja bien puesto, ¿no empiezas? Yo tuve una primera idea en este libro. Una mujer sale en su auto y empieza a correr a toda velocidad. ¿Por qué? ¿A dónde está yendo? ¿De quién está oyendo? Esa fue tu idea. ¿De quién está oyendo? Esa fue la primera imagen. Bueno, muy bien, me voy a la pausa. Lourdes baja las escaleras, recoge el llavero y sale en dirección al auto. El mundo es un hechizo, piensa. Los árboles, la pista, el mediodía gris. Así empieza Cuerpos Secretos de Alonso Cueto. La historia de Lourdes y de Renzo. Una mujer de 40 años y un muchacho de 25. Lourdes está casada. Y su marido le saca la vuelta. La infidelidad, con este tema voy a regresar. Alonso Cueto está hoy día y no culpes a la noche.